Cuba Información De todas formas, siempre es muy curioso, me saludó una señora que estará por ahí y me felicitó por mi actuación de ayer, me dijo, ¿qué memoria tienes? Y yo le dije, no señora, yo lo hago todo improvisado por lo menos fue más discreta que una señora de Almería que un día me dijo, ¿qué cabeza tienes? Yo no sabía, para referirse al contenido, ¿para qué tenía que hacer referencia al continente? Pero bueno, vamos a hacer un poquito de repentismo para los que nunca han oído improvisar décimas, espinelas, A, B, B, A, A, C, C, D, D, C, barroco y en Cuba se hace con música y aquí lo hacemos así a capela, dice Está sentada en el suelo para verme desde abajo porque sabe que el trabajo mío es levantar el vuelo Ella me crea un consuelo distinto para soñar y me pongo a improvisar estando en oscalería para que la poesía se quede en este lugar entre estas cuatro paredes aquí la improvisación dice Cuba Información y las repiten ustedes y vamos tejiendo redes de un lugar a otro lugar y me pongo a improvisar como si no fuera nada y a través de la mirada la mente empieza a sudar un repentista sudando un repentista que canta y se pone en la garganta vocablos y va sumando y va después anudando cada palabra que piensa es como si en una alianza se midiera el universo y se redujera a un verso esta humanidad inmensa tanta gente está de pie escuchando a un repentista que yo capto con la vista todo lo que les diré la imagen fidel, el Che, Cuba, todo el mundo junto y yo digo en este asunto todo comienza a crecer y yo comienzo a llover y yo mismo me pregunto ¿Cómo vas a hacer pimienta que la gente vea un rato a un repentista mulato que a veces que aquí se retroalimenta de palabras date cuenta de que nadie lo sabrá de que el pensamiento va más veloz que la memoria y vas haciendo una historia que nadie repetirá y todo el mundo pensó eso lo trae preparado y yo estoy acostumbrado para decirles que no que el poeta lo inventó aquí encima aquí ahora mismo que se llama repentismo porque lo hago de repente que a mí me dicta la gente y me presta el virtuosismo por ejemplo está grabando piensa que eso va a grabar eso se te va a escapar después se te irá borrando porque tú no estás captando las cosas que yo improviso porque no te doy permiso a que lleves en tu foto o en tu cámara lo anoto y después lo tiro al piso lo importante compañeros es que un improvisador va regalando su dor va abriendo nuevos senderos va buscando derroteros abstractos con la palabra para que el mundo se abra este nuevo Don Quijote que va por el mundo al trote regalando abracadabras la magia del repentismo y de la improvisación aquí en Cuba Información lo que se hace ahora mismo lo que crea un virtuosismo distinto frente a otra meta lo que hace que un poeta nazca en la tierra Guajira y vaya siempre de gira alrededor del planeta es que la sangre cubana le reverbera por dentro y renace en cada encuentro y va de nuevo a La Habana y le abre una ventana distinta a un nuevo horizonte y trina como un cinconte y crece como una palma y se va llevando al alma lo que mira el horizonte claro yo aprendí en Martí y luego aprendí en Guillén y luego en Fidel también y por eso estoy aquí y por eso conseguí ser Alexis que soy y por eso canto hoy como que canto mañana para volver a La Habana de donde quiera que estoy estoy en Oscalerría pero miro el malecón en vez de agua tomo ron en vez de ron agua fría no importa la lejanía se reconvierte en esquema para romper el problema del tiempo y de la distancia por eso le hago a mi infancia o le improviso un poema por eso miro a la gente que me escucha así callada y que nadie entiende nada porque lo hago de repente pero no importa la fuente de toda la inspiración es esta gran reunión es estos grandes peldaños celebrando el cumpleaños de ustedes información en Cuba normalmente el repentismo se hace y lo saben Mariela, Leida todos los cubanos y todos los canitos en Cuba saben que se hace con música música cuajira y sobre todo un componente muy importante delito hacerlo tomando agua se hace tomando ron mientras mejor el ron mejor salen las décimas pero haremos un gran esfuerzo mental, psicológico para estar a la altura de este homenaje y de que de que nos alegremos todos con un poco de poesía improvisada dice así lo de beber agua fría y ponerse a improvisar en mi terruño insular una gran falta sería pero aquí en Euskal Herria como no me han dado ron suelto la improvisación como si hubiera bebido para ver si en cada oído les coloco el corazón yo soy improvisador de la ciudad de La Habana y he venido esta mañana ya montado en el avión hice una prolongación de mí mismo a tierra ajena para ustedes para mí buena porque es la tierra naciente en la que yo una simiente tuve para esta faena yo soy improvisador repentista y no guajiro soy habanero y suspiro sacando del interior cada verso por favor las gafas en este pecho ya no sé ni lo que he hecho ya no me sé ni vestir y él tose para decir no te importa satisfecho sigue así haciendo pimienta las cosas que haces arriba de una tarima ¿quién iba a decir yo me doy cuenta que esta décima y redenta que sale del interior de un hombre improvisador que de La Habana ha venido puede darle contenido a este ejercicio de amor porque miren esas caras cuánta gente se emociona cuánta neurona neurona amor a Cuba declara para hacer una mampara de sueños frente al espacio y levantar un palacio de la solidaridad sabiendo que hay libertad que vale más que el topacio ustedes son más que romanos ustedes son más que versos ustedes son universos para que el pueblo cubano comience a ser un verano aunque se acabe el invierno aunque después del eterno círculo de la emoción comience aquí el corazón a saber que el sempiterno repentista que ha venido hasta la tierra lejana puede volver a La Habana a través del contenido del poema que ha traído al fondo de la memoria yo soy ave migratoria que viaja vuelve regresa y al fondo de mi cabeza siempre hay un libro de historia siempre una fotografía donde está Fidel delante vestido de comandante y con toda la hidalguía que siempre allá en la isla mía demostraba diariamente y yo humilde combatiente a través de la palabra basta que en la boca abra para dar un paso al frente y aquí estoy de nuevo estoy encima de un escenario como el revolucionario que era que seré y que soy porque a donde quiera que voy yo soy el mismo de ayer el que comienza a leer a través de lo que dice pero nunca contradice lo que comienza el placer de la voz a darle dentro a darle en la poesía en la luz en la hidalguía en el lírico epicentro de las cosas que yo encuentro a través de la memoria yo soy un libro de historia que casi nunca se ha escrito yo soy simple manuscrito en la noria en la noria y en la noria que gira que gira tanto que al final vengo hasta aquí para saber que Martí no va a admitir ni aquí el llanto ni la ni el dolor ni el gran quebranto sino que todos estemos felices y militemos en el respaldo a la historia y recubrir la memoria de estas cosas que aquí hacemos yo soy improvisador yo creo que ya lo dije pero no me contradije porque entonces es peor lo importante es una flor de poemas en el viento para que usted en su asiento y usted allá en el final sepa que el discurso oral que las décimas que siento son una abstracta bandera que ondeo en muchos lugares son versos peninsulares e insulares donde quiera son las últimas palmeras del guajiro que ha leteado al fondo de su pasado para mirar al futuro y para romper el muro que a nuestra isla ha acercado y aquí estoy a Euskal Herria haciendo improvisación aunque no consiga un ron y lo haga con agua fría lo importante es que algún día todo el mundo va a entender que este arte de componer las palabras en el viento y ponerse en movimiento otras palabras hacer se aprende en la tierra mía en Cuba en La Habana en toda la isla donde se acomoda la ilusión la poesía y yo podré todavía reinventar lo que aquí hago porque yo no soy un mago soy tan solo un versador que empieza a hacerle favor a las cosas que autopago con la forma que improviso con la forma en que me muevo con la forma en que remuevo las palabras en el piso y como hay un compromiso de que tengo que acabar ya casi voy a callar y me están fotografiando y el flash está demostrando que el arte de improvisar se ha quedado retratado al fondo de esa memoria para cantarle a la historia de este homenaje el pasado vuelve a tener un recado al que yo vuelvo a pararme y comienzo a emocionarme se me traba en la garganta soy una lírica planta yo mismo empiezo a injertarme palabras al pensamiento pensamiento a la palabra para que la boca abre y escriba encima del viento pero eso sí en un momento puedo decir con nivel que ahora no traje papel porque estoy en otra tierra para que vuelva a la sierra el Che Guevara y Fidel ustedes me van a regalar palabras y con esas palabras yo traje aquí un papel chivato porque me encanta siempre hacerlos trabajar a ustedes también no voy a trabajar yo solo palabras sueltas palabras y personajes palabras inconexas palabras lo que ustedes quieran decir con esas palabras yo hago la última improvisación lo hacemos primera palabra ¿cómo? patata aquí hay gente con hambre segunda palabra mojito y gonse vegetariano solidaridad bloqueo Fidel Che Che ¿cómo? eso que es compañero yo lo pongo arbitaco marmitaco y vas a tener que invitarme me dijeron que es un plato marmitaco calimocho chirimiri chirimiri y copelia y malecón que no puede faltar y venezuela ya está vamos allá patata mojito vegetariano solidario bloqueo Fidel Che marmitaco calimocho calimocho sirimiri copelia y malecón y dice así hay venezuela que lo puse al lado dice gracias por haber jugado y ayudarme a improvisar gracias gracias por dejarme entrar a donde no había entrado el poema improvisado que aquí ahora mismo retrata y al repentista contrata para que pueda crecer alguien se lo va a comer lo mismo que una patata pero una patata aquí creo que pega muy poco sería mejor no loco un mojito para ti un mojito porque así yo como soy un cubano y no soy vegetariano como se ve no estoy flaco yo prefiero un marmitaco que me lo ponga en la mano algún plato solidario algún plato solidario en las cosas que yo creo para romper el bloqueo que es un acto extraordinario algo que pretenda a diario redescubrir el nivel que a Cuba le dio Fidel y que le dio el Che Guevara para llevar esta cara y escribir en un papel lo que yo quiero escribir aunque como no bien lejos hay que romper el bloqueo de la vista hay que seguir Chirimiri ha de decir que es el hotel donde vivo y como un vocablo escribo el Chirimiri me moja una abstracta paradoja que ahora mismo yo recibo no estoy en Copeli amiga no tengo aquí ni un helado por eso estoy tan sudado aunque nadie se lo diga lo importante es que consiga viajar hacia el malecón y que con la proyección de todo aquel que se anhela yo regrese a Venezuela para otra revolución revolución de poemas revolución de ahora mismo para hacer que el repentismo rompa todos los esquemas casi casi aquí el dilema se comienza a terminar y ya me voy a callar porque si yo no me callo entonces dejo este ensayo de ponerme a trabajar gracias por haber jugado gracias por haberme por haberme hecho sacarme parte del pecho con poema improvisado eso sí como han notado la luz me retroalimenta la frente me lo calienta me llena hasta el corazón y esta es la improvisación de Alexis Díaz Pimienta muchas gracias chao maravilloso a Lazy gracias gracias chau chau